Como recordarán, el pasado lunes, en horas de la noche, pobladores del sector de llanos de Urbina Cantel detuvieron a estos dos agentes del sistema penitenciario, quienes presuntamente se dirigían a recoger un cargamento de marihuana a solicitud de un interno de la granja de rehabilitación Cantel. Ya en los tribunales, los guardias de presidio recobraron su libertad por falta de pruebas en su contra. El día, prácticamente el día jueves 9 de abril del año 2009, se tomó declaración de los señores Julio Roberto Jiménez López, Vicente Francisco Toch García, y en donde la Fiscalía del Ministerio Público no les imputó ningún hecho y les solicitó la falta de mérito. Y entonces el juzgador también, al analizar cada uno de los elementos que se tenían, que se les indicaban a los supuestos sindicados, se indicaba que en ese lugar iban a recoger. Entonces, al no haber ningún medio de convicción que soporte que haya participación directa en la ejecución de los hechos de cada uno de ellos, entonces no se les imputó ningún hecho. Asimismo, uno de ellos llevaba también su equipo de la granja, es decir, arma y otras cuestiones que se refieren a su tipo de trabajo. También él se le decretó la falta de mérito, toda vez que la Fiscalía, al investigar, indicó de que dicha persona está en esa situación porque de un momento a otro lo llaman, entonces tiene que estar armado todo el tiempo, entonces por eso es que se le encontró en esa forma. No tenemos ni siquiera indicios de que sí había droga o alguna situación, sino que iban a recoger. Y el otro, como le indiqué, estaba por portación ilegal de arma de fuego, pero al determinar no era portación ilegal, toda vez que él tenía documentación del arma y de que él en un momento a otro lo llama el director de la granja, puede estar armado, no es necesario que deje su arma en algún lugar. Según el proceso, dentro del parte policial se advertía de la presión que ejercía la población para que estos elementos aceptaran su culpa.